Acción Psoriasis es una asociación de ámbito estatal integrada por afectados de psoriasis y sus familiares que ha sido declarada entidad de utilidad pública en sus 19 años de existencia se ha convertido en una de las asociaciones de pacientes más activas y participativas del Estado. Durante todo el año Acción Psoriasis organiza actividades, divulga las últimas investigaciones y tratamientos y apoyos afectados con el fin de reivindicar sus derechos e incrementar su calidad de vida. Hoy en Así Son las Mañanas estamos con el Dr. Miquel Rivera Pibernat, que es dermatólogo del Hospital Universitario de Sabadell. Buenos días, Miquel. Buenos días. Para los que no sepan qué es la psoriasis, qué enfermedad es, ¿cómo la definirías? Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por la aparición de unas placas rojas y descamativas que se localizan de forma característica sobre todo en codos y rodillas. ¿Es una enfermedad que no es contagiosa o no? No, las enfermedades inflamatorias no son contagiosas, es decir, no están producidas por ningún agente microbiológico, ni ningún virus, ninguna bacteria, sino que se produce esta enfermedad porque funcionan mal unas células del cuerpo de la persona que se equivocan y atacan a otras células, es decir, las células del sistema inmunitario atacan como, si dijésemos, las células de la piel. Y esto, al no estar producido por ningún microorganismo, pues no es contagiosa. Sin embargo, Miquel, sí que puede ser hereditaria, ¿no? Bueno, se hereda, la enfermedad en sí no se hereda de forma obligatoria, es decir, unos padres que tengan psoriasis no obligatoriamente a sus hijos van a tener psoriasis, pero sí que se hereda una predisposición a padecerla. Si hay familiares en la familia con psoriasis, la persona tiene más probabilidades, es decir, tiene más números de que a lo largo de su vida pueda desarrollar psoriasis. Sin embargo, en ciertos casos, Miquel, puede producir complicaciones como la artritis psoriasica, o lo que es también una afección inflamatoria de las articulaciones, ¿no? Sí, la psoriasis generalmente no es solo una enfermedad de la piel, es una enfermedad que puede afectar a otros órganos y el órgano principal, además de la piel, son las articulaciones. Es decir, este fenómeno que se producía de las células que se equivocaban y atacaban las células de la piel, en algunas personas atacan también las células que recubren la articulación por dentro y producen, pues, inflamación y dolores articulares. Sin embargo, es falsa cualquier tipo de relación entre la psoriasis y el cáncer de piel, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, es decir, enfermedades de la piel hay muchas. El cáncer es otro tipo, es otro grupo de enfermedades de la piel que, bueno, en principio no tienen nada que ver. La psoriasis no predispone a padecer cáncer de piel. ¿Existen diferentes grados de afección de la psoriasis? Sí, sí, la psoriasis, claro. A ver, nosotros desde un punto, los dermatólogos, desde un punto de vista práctico, la clasificamos en leve, moderada y grave. Y esto, la clasificación de un paciente en alguno de estos grupos está en función de la extensión de las lesiones y del grado de inflamación de las mismas y de su localización. Entonces, según este baremo que hace superficie de piel con lesiones, tipo de lesión y grado de inflamación y localización, decimos que esta persona tiene una psoriasis leve o tiene una psoriasis moderada o tiene una psoriasis grave y en función de esta clasificación esto nos sirve para luego escoger el tratamiento más idóneo para cada persona. Soriasis, que se estima, Miquel, que un 3% de apolacelo padece, es un porcentaje bastante elevado. Sí, bueno, depende de los países, la prevalencia va variando en España, sí, más o menos está en según qué zonas del 2%, yo diría más que el 3%, y a pesar de esto es una prevalencia muy alta, claro, cada 100 personas, 2, que tengan psoriasis hace que sea una de las enfermedades de la piel más prevalentes y que afecte a más españoles, sí. ¿Cuál es la edad a la que suele aparecer? La psoriasis puede aparecer a cualquier edad, es decir, que puede aparecer, puede aparecer a cualquier edad, pero las edades en las que suele debutar, o las pacientes debutan con la enfermedad, estaría entre los 15 y los 35 años. Y además, factores psicológicos, ambientales, infecciones, ¿pueden desencadenar la psoriasis? Sí, en aquellas personas que hemos dicho antes que estaban predispuestas genéticamente a padecerla, hay desencadenantes que hacen que aparezca o no aparezca, y estos desencadenantes son los que tú comentas, es decir, infecciones o estrés emocional, disgustos, ansiedad, y también algunos medicamentos, traumatismos sobre la piel, es decir, factores que puedan hacerla desencadenar en la persona que ya tiene la predisposición son varios. Me imagino que al ser una enfermedad de la piel y cuya aparición generalmente se hace en zonas visibles, puede ocasionar en pacientes rechazos o cierto pudor, ¿no? Sí, claro, la psoriasis, desde un punto de vista médico, en general, excepto las personas que tienen psoriasis grave, no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida a la persona, sin embargo, sí que es muy limitante y afecta mucho la calidad de vida de las personas por esto, por la estigmatización que supone, es decir, tener unas lesiones en la piel visibles hace que todo el mundo pues les mire, como no sabe la gente si es contagioso, si no lo es, si es psoriasis, si no lo es, hace que muchas veces pues rechazo y las personas que tienen psoriasis, que padecen psoriasis, pues psicológicamente su vida se ve afectada por este tema, ¿no? Por el tema de la visibilidad de las lesiones. ¿Qué hace, Miguel, que esta enfermedad vaya peor? Bueno, lo que hace que vaya peor pues es, sobre todo, los pacientes explican y está comprobado que empeoran en periodos, sobre todo, de estrés, de estrés emocional y otros pues con la toma de algún medicamento. Las personas que tienen psoriasis pues tienen que ir con cuidado y explicárselo a su médico para que cuando le requeten medicamentos para otras afecciones, como puede ser para hipertensión, o para diabetes, o para, pues, dislipemias, etc., pues explicárselo porque algunos de los medicamentos que les podrían dar podrían hacer empeorar la enfermedad. Pero ya digo, el que más suele ser el estrés emocional. Imagino que también en épocas como verano, que estamos ahora, e invierno, afectarán a, sean épocas delicadas para las personas con psoriasis. Bueno, la psoriasis suele mejorar en verano y con la exposición solar. Sin embargo, para el paciente el verano muchas veces supone, pues, una, entre comillas, una tortura porque en verano se va más descubierto por el calor y se ve más la piel y los pacientes muestran más lesiones, con lo cual este efecto de estigmatización y este efecto de la visibilidad de las lesiones, pues, es más manifiesto, ¿no? Y muchas veces les incomoda al verano. Aunque, pues, nosotros les aconsejamos ir a la playa o a la piscina a tomar el sol, muchas veces dicen, no, ¿y cómo voy a ir así? Pues se me van a ver y tal. Nosotros insistimos que, bueno, que pasen muchas veces de las miradas, que intenten hacer lo que a ellos les convenga y que si nosotros les recomendamos tomar el sol, pues, que vayan y que intenten pasar de estas miradas del resto de las personas. Aparte del sol, también he escuchado que los baños en el mar contribuyen a una mejora de la enfermedad. Sí, el sol, en principio, es lo que suele ir mejor, pero, claro, el agua en el mar, por sus características y por la humedad ambiental, sobre todo lo que hay en la zona del mar y tal, mejora más la psoriasis que no tomar el sol en la montaña. Es decir, el sol del mar, para el paciente con psoriasis, entre comillas, es mejor que el sol de la montaña. ¿Y los baños en piscinas y ríos también es igual de bueno que en el mar? ¿O, sin embargo, esto es desaconsejable? No, no, es igual de bueno. Es decir, el hecho de bañarse y tal siempre ayuda a hidratar la piel. Lo que pasa, ya digo, la calidad del agua del mar es una calidad mejor para la piel, pero, pues, es decir, no hay que evitar piscinas, no hay que evitar aguas en, yo que sé, en pantanos o tal, y tomar el sol en cualquier sitio es bueno, pero es mejor en el mar. Además, en verano, sobre el clima, todos estamos más relajados, nos permitimos excesos de comida, de alcohol, tabaco, ¿puede afectar esto a un enfermo de psoriasis? Bueno, sí, es decir, el alcohol, la ingesta de alcohol, el tabaco, enteoran la enfermedad que tiene, a todas las personas que tienen psoriasis. Les aconsejamos, pues, evitar, evitarlo, ¿no? Bueno, es decir, en cambio, sí, el verano, la relajación, pues, les va a ir bien. Las vacaciones suelen ir bien. Y, Miquel, ¿cuáles son las principales, como experto, recomendaciones que das para aquellas personas que sufren psoriasis? Bueno, en verano a la persona que sufre psoriasis, pues, le aconsejamos esto, que tome el sol con moderación, sin quemarse, que tome sus baños, que después del baño, sobre todo, si es en piscinas, que se duche para eliminar los restos de cloro que puedan quedar en la piel, que se aplique siempre a mucha crema hidratante, porque el hecho de bañarse y tal siempre suele luego a la larga resecar la piel y hay que ponerse y cuidarse cremas after-son o leches corporales hidratantes. Básicamente, los consejos son estos. Bueno, pues, muchas gracias, Miquel, por acercarnos a las dolencias de personas que sufren esta enfermedad, la psoriasis, y dar consejos que se que a muchos que sufren les van a venir muy bien. Muchas gracias a vosotros por hablar de la enfermedad y darla a conocer a la población en general.